El es el rey de merengue, el señor de merengue, el merenguero original. Nació el 8 de marzo de 1940, cuando yo era joven y fui a la fiesta, todos aparecieron en la cuita de baile cuando tocaron una canción de Johnny Ventura. Su voz, su estilo, su manera de bailar y cantar, todo era como ningún otro. Nunca lo conocieron en persona, pero su esposa, Nelly Josefina Flores de Ventura, va al mismo salón de belleza que la prima de mi amigo Jose Castillo. Tengo una conexión fuerte con él. Loro a las mujeres, lo aman. Es un mujer adeno latino.